Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene despejada con 30 grados. En La Paz se mantiene con 26, Durango con 25, Guadalajara con 28 y en Acapulco la máxima llega hasta los 27 grados y condición de cielo mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, podemos ver condición de cielo que se mantiene totalmente despejada en la mayor parte del estado. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el sector de Navojoa, aquí tenemos un viernes mayormente nublado con máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 40 grados para el día viernes. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene muy caluroso con 37 grados y ojo, mañana jueves incrementa mucho la temperatura hasta llegar a los 41 grados con cielos despejados y soleados para este fin de semana. Ya en el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 28 grados centígrados y mañana jueves también se mantiene muy caluroso con este sector. Tenemos máxima que llega hasta los 36 grados y cielos totalmente despejados para el día de mañana. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora actualmente se mantiene despejado y soleado al igual que los próximos días máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 42 grados en Hermosillo, la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna se registra a las 9 de la mañana con 34 minutos, la puesta de la luna a las 0 horas con 6 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 8 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 45 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan un excelente tarde.